No la han llevado a bailar con la solución ¿Pero el marido qué? No, no tengo marido No tiene marido, pero entonces todos los que quieran invitarla, ya saben que a nuestra amiga Joana le gusta bailar con la solución ¿Teléfono, dirección que me pueda regalar para invitarla? Ay, ¿lo va a dar al aire? No, 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 no Usted sabe que este campeche es medio jugado A la esposa no le dice dónde trabaja Siempre le da mal la estación de radio Pero cantémosle a Joana Cantémosle, caprichito, cantale Joanita, ¿qué querés te cante? Ranchera, cumbia, romántica Romántica Vamos, vamos romántica Para nuestra amiga Joana Joana Te canto mi canción Algún día te llevaría a bailar con la solución Te gusta bailar Y a mí me gusta cantar Y alguna cuerda Tenemos que llegar Por eso yo Por eso yo Te voy a cantar Esta canción De los amores Nos escuchas en heredia Linda, Joanita Esa linda ciudad La ciudad de las flores Te voy a cantar Te voy a saludar Con esta canción Te saludo de plano Y que te llegue el corazón Quiero decirte Yo no sé qué voy a hacer Con esa voz tan bonita Yo te quiero conocer Gracias Joanita Gracias por tenerte en nuestro programa Y tenemos otra llamada Venga la llamada Venga la llamada Venga inmediatamente la llamada